Nueva edición de Informe Regional, nuevo bloque, vamos a seguir con más información y empezamos a repasar obviamente también nuevas medidas que se van obviamente adoptando, de acuerdo, nada más y nada menos que a lo que se viene en anuncios en materia económica también para seguir tratando de paliar un poco lo que es esta crisis, mucha crisis también que afecta a la empresa, a las empresas, a distintos rubros y en los cuales el Gobierno Nacional comienza obviamente con distintas herramientas para tratar de ayudar un poco a lo que es nada más y nada menos que esta situación. Y la noticia que se conoció en este último día lunes es que el Comité de Evaluación y Monitoreo recomendó extender el programa de asistencia al trabajo y la producción, estamos hablando del programa ATP, como consecuencia obviamente de lo que es la extensión de la cuarentena y por eso desde el Gobierno hicieron caso a lo que es este pedido y el Estado Nacional entonces volverá a pagar hasta la mitad de los salarios del sector privado en lo que respecta al mes de mayo y reducirá el pago de contribuciones patronales. Esto se conoció a través obviamente de una decisión administrativa que fue publicada, como decíamos, en este día martes. También recomendó repetir los beneficios de ese programa a raíz de la extensión de la cuarentena. Ahora el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tiene que decidir esta semana si finalmente aprueba esta recomendación para que obviamente ya directamente a partir de los próximos días se termine de oficializar. El Jefe de Gabinete ya había hablado en anteriores ocasiones de que los distintos programas como el ATP y también como el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, iban a seguir por lo que es el mes de mayo por lo cual se espera que a partir de este día, a partir de esta semana y a través de lo que es este mes de mayo los salarios de casi 2 millones de trabajadores del sector privado, tal como lo hizo con los sueldos de abril sean también cubiertos por el Estado Nacional. Según datos de la AFIP, el Gobierno Nacional desembolsó 27 mil millones de pesos durante mayo para financiar parte del pago de los sueldos de más de 1.300.000 trabajadores en relación obviamente de dependencia de empresas afectadas por la cuarentena que accedieron a este beneficio contemplado dentro del programa ATP. Se planea el pago de los salarios de trabajadores privados en mayo donde las empresas van a recibir este auxilio y van a poder elegir reducir las contribuciones patronales en un 95% por tener también su pago por los próximos dos meses. Son distintas medidas que tienen que ver con lo que es esta situación que está atravesando la República Argentina con principalmente decisiones que obviamente van a tratar de buscar lo que es si se quiere tratar de beneficiar un poco a distintas empresas en las cuales obviamente con lo que es este parate de la economía con lo que es el parate también de la producción, producto de la cuarentena no pueden hacerle frente por obviamente los distintos sueldos de los empleados en los cuales a partir de lo que es este mes de mayo seguramente también el Estado Nacional volverá a hacerse cargo del 50% de los sueldos obviamente de todos los empleados de distintas empresas del sector privado. Se espera que en las próximas horas sea anunciado por el jefe de gabinete Santiago Cafiero estas medidas y también otra de las medidas en las cuales se puede llegar a implementar es la continuación del ingreso familiar de emergencia quien también se haría, que se habría acreditado ya lo que es en este caso el bono a partir de lo que es el mes de mayo. Pero son distintas obviamente variantes que a partir de estas próximas semanas seguramente conozcamos de manera oficial.